El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Son las tres en punto y aquí inicia este bloque de información. Este es un equipo que está compuesto en la primera hora por don Andrés L. Mateo, Rosa Encarnación, José Luis Mendoza y quien les habla, Yulisa Céspedes. Y posteriormente a las cinco de la tarde se integran don Rafael Fafataveras, Esteban Delgado y Eddie Alcántara. Hoy, de manera especial, tenemos como componente, bueno, uno positivo y uno negativo. El presidente Danilo Medina ha respondido preguntas a algunos periodistas. ¡Ay, yo pensaba que era mudo! Luego de recibir credenciales. Pero qué buena noticia. ¡No es mudo! Luego de recibir credenciales de varios embajadores de otros estados en el país y ha dicho varias cosas. Esa es la positiva. Y la negativa es que uno de los heridos en la explosión de este lunes en una empresa de reciclaje de aceite, Mano Gallavo, murió hoy. Lo que eleva a cuatro los fallecidos a consecuencia del suceso, según informan fuentes hospitalarias. Y todavía no se sabe ni quiénes son los dueños de la empresa, don Andrés. Bueno, esa es una situación que hay que revisar, bastante vinculada con la idea de la seguridad. Vamos a seguir la noticia y la vamos a retomar, porque hay necesidad, obligatoriedad, de que este país se encamine por algún sitio que sea positivo. Diferente por el que anda. Bueno, y gracias a nuestro diario digital vamos a servir el siguiente boletín. Como decíamos anteriormente, el presidente Danilo Medina lamentó hoy los últimos hechos de sangre ocurridos en el país y agregó que siempre estos casos son resueltos y que las fuerzas de seguridad del Estado están atentas a todo ello. En una carrera, es una carrera contra el delito que tenemos, es una lucha, es una organización criminal que tenemos que manejar una enorme cantidad de fondos en toda América Latina y que cualquier hoy en día. Muchísimas personas, incluso de cuello blanco, están ligadas al narcotráfico y el narcotráfico ha penetrado muchas áreas de República Dominicana, incluso áreas militares y de seguridad, dijo. Además, dijo que reciben sanciones por la justicia los autores de los crímenes que se cometen en el país. Explicó que estos hechos son del crimen organizado por problemas que se dan a lo interno de organizaciones delictivas. Sin embargo, el presidente resaltó que la tasa de homicidios ha bajado de un 24 a un 15% en los últimos cuatro años. Y señaló que cada vez que ocurren acontecimientos como estos, la población se alarma debido a que son actos criminales que afectan a sectores de la población que dejan mujeres sin maridos e hijos sin padres. El problema es que son actos que están ocurriendo en diferentes puntos del país que tendríamos que tener una fuerza para poner un policía o un guardia en cada hogar, dijo el presidente. Expresó que otro problema es que cada semana se reciben decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos. No pasa una semana sin que nos llegue un avión lleno de ex convictos. El mandatario al referirse a los últimos cambios ocurridos en la policía dijo que son correctos, que si un comandante no hace bien su trabajo debe ser sustituido por otro que lo haga bien. Lamentó la muerte del coronel ocurrida en Baní y agregó que hay una comisión de alto nivel que investigue ese caso. Subrayó que los puntos de droga no son puntos como tal. Y ese sentido dijo que la policía constantemente hace redadas y desmantelan los puntos. Dijo además que aquí hay una cantidad de droga que se queda, que los narcotraficantes pagan en especie y esa droga los narcos tienen que convertirla en dinero. El senador de la provincia Peravia por el Partido de la Liberación Dominicana, Wilton Guerrero, calificó de burla los cambios que realizó la dirección de la Policía Nacional recientemente. Guerrero explicó que no sirve de nada sacar a un general de una demarcación para llevarlo a otra. Eso es juntar los mansos con los cimarrones. Ante el escándalo generado por la muerte del coronel de la Policía Nacional Daniel Ramos Álvarez, presuntamente por narcotraficantes en Baní, el senador Guerrero afirmó que el país se ha convertido en una zona franca del narcotráfico. Chanel Rosa Chupani, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, reveló este jueves que ha sido amenazado de muerte por personas que lo acusan de haber haitianizado los hospitales públicos del país. Por ese tema yo he sido objeto de amenazas de muerte, pero no una vez, muchísimas veces, reveló al ser entrevistado en la receta médica de la Z. Rosa Chupani, quien lleva 10 meses en el cargo, aclaró que el SNS tiene que dar el servicio de asistencia sin discriminar extranjeros. En un hospital te llega una persona y tú no tienes que preguntarle nacionalidad, raza, filiación política o religiosa, tú tienes que atenderlo, dijo. El presidente Medina reiteró este jueves que por el momento no hablará sobre si intentará o no buscar una reelección, ya que la ley establece la fecha en que los partidos deberán presentar candidaturas. Al responder a los periodistas que lo abordaron luego de recibir las credenciales, donde también dijo lo del narcotráfico, los homicidios y los deportados, dijo lo siguiente. Ya yo le dije que hay una ley que establece el tiempo en que los partidos deben presentar candidaturas. Yo ahora... La Constitución también tiene una ley, es una ley, la madre de todas las leyes. Yo ahora lo que quiero es trabajar, que me dejen trabajar con tranquilidad, que eso es lo que hago todos los días, respondió el mandatario. Al menos ocho personas muertas y diez heridas dejó hoy jueves en Bogotá la explosión de un carro bomba en el estacionamiento de una escuela de la policía, confirmó el Ministerio de Defensa colombiano. Ya avanza la investigación y se ha identificado al autor material. Vamos a actuar con toda firmeza, dijo el presidente colombiano Iván Duque, desde el lugar del ataque. De su lado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que se trata de un hombre llamado José Aldemar Rodríguez, quien se cree murió al hacer una explosión de ochenta kilos de pentonita que llevaba en una camioneta. Hacemos una pausa y al regreso venimos con los comentarios del equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Trece y nueve, iniciamos con el Gobierno de la Tarde correspondiente a este jueves. Jueves diecisiete de enero, casi dándole apertura al fin de semana. Día en que en la historia dominicana murió Gastón Fernando de Liñe. Gastón Fernández de Liñe es una figura de enorme trascendencia en la historia de la cultura dominicana. Nació en Santo Domingo el veintitrés de octubre del año mil ochocientos sesenta y uno. Fue bachiller en el año setenta y siete y trabajó durante mucho tiempo, digamos que al margen de la producción intelectual, pero escribía y fue autodidacta en los términos en que un intelectual recibe los niveles de formación al margen de la estructura académica. Lo que no quiere decir que no manejara conocimientos fundamentales respecto de muchas ciencias que en la época de Gastón Fernando de Liñe y sobre todo en lo que se refiere a su vinculación con la expresión literaria, fueron ampliamente empleadas. He autor de Galaripso, un texto sumamente conocido en la historia de la literatura dominicana y de muchos otros textos más y tiene características singulares. Bueno, mis estudiantes, por ejemplo, en la universidad sabían que yo comenzaba a hablar, propiamente dicho, de la función de un escritor en los términos en que la historia de la literatura de un país en particular lo estatuye, a partir justamente de Gastón Fernando de Liñe y, por supuesto, de la figura de Salomé Ureña de Enríquez. ¿Por qué? Porque quizás hasta Gastón Fernando de Liñe los autores dominicanos no tuvieron una conciencia lingüística respecto de la producción literaria, o sea, no tenían la conciencia de que la lengua era la materia prima del producto literario y de Liñe sí. Por ejemplo, la poesía con personajes que trabaja Gastón Fernando de Liñe es un tipo de poesía antológica en este país. Madre culpable, por ejemplo, ha constituido incluso referencia de tipo psicológica sobre las madres solteras. Lo que hoy día conocemos como madres solteras, que la coyuntura de finales del siglo XIX y principios del XX eran consideradas figuras execrables. Una madre soltera era una persona a la que se estigmatizaba en este país. De Liñe escribió un texto formidable sobre el tema, aprendió latín, trae la literatura psicológica por primera vez a la historia de la cultura dominicana. Sus textos eran textos psicológicos y fue además un políglota, manejó muchos idiomas. Se suicidó. Hablaba latín perfectamente. Se suicidó producto de la lepra. Sufría de la lepra. Sufría de lepra. Y su hermano también después, que fue también escritor. Y en el año 1913, a los 39 años, se suicidó con la lepra. Pero es una referencia insolayable. Por eso en el gobierno de la tarde hablamos hoy de... Que un día como hoy murió Gastón Fernando de Lina. La cuna de América y la Cuba, ¿cómo era que se llamaba? La Cuba literaria, Andrés. En la primaria, recuerdo en Asua de Compostela, donde tenemos, vamos a decir, un privilegio histórico. Nuestro pueblo tiene muchas calles con nombres de poetas. Tanto los poetas asuanos, Bartolomé Legario Pérez, Otto Milanese, Héctor J. Díaz, Ángel Luis Novoa, Ángel Firmino Boa. Pero también los poetas de otras partes. Y recuerdo que Gastón Fernando de Lina coincide con un periodo histórico muy importante en el país. Esa etapa final del siglo XIX, con el surgimiento de los azules, que luego terminan convirtiéndose en dictadura con Lilis. Y sobre todo su misma vida, es un ejemplo, de la época. Él termina trasladándose a San Pedro. ¿Por qué? Porque San Pedro, puerto principal, centro de riqueza y conocimiento. Y centro de todo el proceso de comercialización que había en el país. Era puerto y por ahí entraba todo. Otra diferencia interesante. Yo no digo que sea ni tener puestos públicos implica algo malo per se, ni implica algo bueno per se. Pero extrañamente fue un individuo que se mantuvo alejado, por lo menos de las tentaciones de participar en política. En una época en la que era casi imposible que un intelectual, pienso en Bonó, pienso en otros, como que le diera la espalda. Hay un aspecto importante en Gastón de Lina, en lo que respecta a la evolución de los movimientos literarios en la República Dominicana. Se opuso al modernismo. Que para la época era lo nuevo. Era lo nuevo. Era la disrupción. Rubén Darío, Martín. Darío, sus referencias a los autores modernistas siempre tenía un sejo de crítica por el exotismo con el que los modernistas, digamos, amueblaban su poesía, que iban a buscar... Lo más normal del mundo es ser conservador, ¿eh? Es que es pretender cuidar las esencias. Pero oye, pero qué cosa más interesante, se la explicaba siempre a mis estudiantes. Pese a que estaba en contra de lo que era en ese momento el movimiento, digamos, de vanguardia, la vanguardia en el mundo americano, del Iñe fue un innovador de la poesía dominicana. ¿La poesía psicológica? La poesía psicológica, la poesía histórica. El hecho también del papel que le daba la mujer en sus escritos. Exactamente. Analizó mucho la perspectiva femenina. La psicológica. Yo diría que era también un tipo que se adelantó a su época, pese a tener una vida tan breve como las de entonces, destacó. Y por eso hoy, sin duda, el maestro le está mandando a un siglo y pico, señores. Ya son 105, 106 años. Hablamos de él. De la muerte de Gastón Fernando del Iñe. Así es. Andrés, con una edad tan corta, 37, 38 años, Pablo se suicidó en San Pedro de Macorís, pero ocupó muy bien el tiempo desde la infancia, porque fíjate cómo una persona... Muy activo, siempre. ...que desde infancia se inclinó por las letras, a propósito también de la educación que le dio el padre Villini, el cura Javier Villini. Fue un niño que desde pequeño le interesó el amor por la literatura y por las letras. Y cómo en 37, 38 años pudo ser tan destacado. Así es. Bueno, nosotros ahora vamos con José Luis Mendoza, el doctor Andrés C. L. Mateo y Rosa Encarnación a analizar, yo creo que de primera mano, todo lo que ha dicho el presidente el día de hoy. Ha hablado del narcotráfico de una manera quizás un poco más amplia de lo que él podría haber hablado en el pasado, al menos de forma pública. Ha hablado de lo que significa para el país, y lo dijo en primera persona. El avión que llega todas las semanas de los deportados. Dijo que no pasa una semana sin que llegue una nave llena de deportados. Y ciertamente es así. Llega todos los martes a la cerca del mediodía. Y si se les abre no una ficha, pero un registro aquí. Lo hace la Dirección General de Migración en coordinación con la Procuraduría General de la República. Ha dicho el presidente que el narcotráfico paga en especie y que eso fomenta el consumo. Ha dicho muchas cosas que merecen ser discutidas en la mesa. Porque hay una sencilla razón. El presidente no habla mucho y no lo hace de manera frecuente tampoco. Bueno, yo honestamente creo que eludió el bulto. Y es lógico porque en cierto sentido, quien dirige un país en medio de un pico de violencia como el que estamos viviendo, busca una serie de justificaciones para explicar una realidad que no puede ser explicada tan simplemente. Porque es multifactorial, porque entran en juego factores económicos, sociales, educativos, inequidad. La inequidad que está evidenciada incluso hoy día en documentaciones. El bajo desarrollo de la infraestructura económica de la República Dominicana. Las posibilidades de empleo, señores. En este país la conjuración del empleo es virtual. No hay un aparato económico que genere empleo. Por lo tanto, son múltiples los factores. Y por supuesto, el presidente de la República lo reduce a un análisis fáctico desde lo que constituye la gestión de Estado. Por ejemplo, la baja de la criminalidad. Eso solo se lo puede creer el presidente o las estadísticas adulteradas que emanan de las directrices del equipo asesor que vino desde Colombia para que la policía maquillara las notas respecto de la criminalidad, de la expansión de la criminalidad en la sociedad dominicana. Pero cuando entramos en pico del despliegue de la delincuencia, cuando, como ahora, que hay toda una multiplicidad de factores de tipo criminoso que hacen de la sociedad dominicana una atmósfera irrespirable en términos de seguridad individual. El presidente no puede reducir el problema de la seguridad a exclusivamente la enorme cantidad de deportados que vienen desde los Estados Unidos a la República Dominicana después de tener un, yo diría que un, una graduación, un posgrado en los Estados Unidos, no lo mandan aquí, mandan con laude a actuar en el plano de las organizaciones criminales. Y no es cierto. Las estadísticas demuestran que ciertamente hay deportados que participan de la actividad criminal que prolongan su actividad en la sociedad dominicana respecto a lo que hacían en la sociedad norteamericana, la prolongan aquí. Pero son muchos otros factores. Después de la pausa vamos a seguir hablando del tema. El Gobierno de la Tarde. Empezamos al Gobierno de la Tarde. Son las 3 y 22. Ya así le han dado la libertad al supuesto hermano del señor alias Buche que había colgado un video hablando con los medios de comunicación donde él decía que la droga en Bani era Mercado Libre y que el coronel simplemente había sido una especie de tonto, una persona poco cauta que había ido a ese lugar en compañía de dos miembros de las fuerzas policiales que simplemente iban a venderlo. Hoy dijo algunos medios de comunicación él que era primo hermano. Es primo hermano. El pasado será tío, el pasado será sobrino. Bueno, pero los primo hermano en algunas ocasiones más si trabajan juntos se tratan como hermano. Realmente eso no tiene importancia. Es un empleado ya. Exacto, yo no creo que tenga importancia. Pero la relevancia del lazo familiar tampoco es tanta. A mí me interesa más lo que él diga. La complicidad es lo importante. Es que si tú me hablas mentira para una cosa, obvio que para lo otro es más peligroso también. Qué tan cierto es y qué van a hacer las autoridades en consecuencia de todo eso. Porque un delincuente o un narcotraficante puede decirte muchas cosas. Confesos. El tipo salió al ruedo a defenderlo y yo creo que lo terminó de joder. Porque lo que el tipo dijo sí que tiene significación. Es decir, es como si declaráramos a Baní una zona franca. Tierra de nadie. Del narcotráfico. Una zona franca del narcotráfico. Por cierto, zona franca del narcotráfico. Eso mismo dijo Wilton Guerrero que se ha convertido el país. Así es. A propósito de que lo que dijera el presidente de cuáles serían las razones y que admitiera que ha permeado la seguridad y la policía y los institutos castrenses. Y la justicia. Sin embargo, el presidente no ha dicho nada que todo el mundo no sepa. A mí lo que me sorprende es que él dijera todo eso y no dijera después. Pero estamos trabajando en un plan o tenemos un plan estratégico o estamos trabajando en una respuesta, etcétera. O sea, él dijo lo mismo que todos sabemos aquí en el país. No nos dio ningún tipo de esperanza de que esto va a ser combatido de una manera más dura, de que se está trabajando quizás de forma más profunda con algunas personas especiales o algo similar. De manera que la gente quedara un poco más tranquila. Él simplemente ratificó lo que ya todo el mundo sabe. Al contrario. Ese discurso lo que siembra es la desesperanza porque él está develando la incapacidad de las instituciones que han permitido que todo eso que él mencionó haya calado en la sociedad dominicana. Fue como que él dijera, bueno, sí, eso es lo que sucede. Eso es normal. Eso pasa en América Latina. Combatirlo requiere muchos fondos. A nosotros nos cuesta muchísimo dinero combatirlo y lo estamos combatiendo, pero ahí funcionan, convergen fuerzas ocultas hasta los cuello blancos. Están metidos en el narcotráfico y para colmo entonces tenemos los deportados de Estados Unidos que vienen aquí. Que vienen toda la semana. Toda la semana. En resumen, eso es lo que entendí. Que pienso que es una misión muy injusta. Claro. Es una misión muy injusta porque la deportación. Estadísticamente muy injusta. La deportación no ocurre única y exclusivamente por temas relacionados al crimen organizado ni a crímenes horrendos. ¿Qué ocurre? Ocurre. Ahora, hay una parte importante, no me atrevo a decir desde aquí mayoritaria, pero sé que es muy alta de gente que ha venido, porque en situación de irregularidad a veces cometió incluso una falta leve, puede ser hasta de tráfico, puede tener un problema de una manutención y en medio de un tema de irregularidad, perfectamente. Es más, se ha sabido muchísimo de gente que en medio del proceso de normalización de su condición como inmigrante, a veces hasta rompe con la pareja que es clave para hacer esa documentación. Muchas veces llegan a desacuerdos, puesto que fueron parejas que se, entre otras cosas, se forjaron a la luz de un acuerdo. Y señores, te llaman perfectamente a migración bajo la acusación de que en tu estatus migratorio cometiste algún tipo de situación. Quiero hacer esa salvedad porque conocí el caso de una especie de fundación de ONG que se hizo de manera privada para trabajar específicamente con personas que, bajándose del avión, se encontraban con una sociedad, atención señores, la sociedad dominicana, la sociedad más burca del mundo, que les cerraba las oportunidades en todos los sentidos. Hubo un tiempo que el único trabajo que podía tener una persona deportada era trabajar en un call center por su conocimiento de inglés. En una época, todo el mundo le daba la espalda y le cerraba las puertas porque se entendía que el deportado era igual a narcotraficante que cumplió una parte de su pena en los Estados Unidos y que vino acá libre. No, en la mayoría no es así. Todo el mundo y hasta el presidente de la República. No, y el presidente hoy penosamente, yo no sé si para salir del paso, y creo que el señor presidente, el presidente de un país como el nuestro es la figura tal vez más informada. Por falta de información no va a fallar un presidente. A veces pienso que se toman los caminos más cortos, los atajos y los estereotipos, y eso lo sabe muy bien el profesor Andrés Alemanteo en el término del lenguaje y el pensamiento. Una de las cosas más feas que tienen los estereotipos es que son atajos mentales, son caminos cortos que no permiten razonar mucho, ni perder mucho tiempo en detalles, ni en características individuales que todos las tenemos, y permite acudir a una figura fácil. Y la figura fácil, para que la delincuencia y para que el narcotráfico esté como está, son los deportados. A Buche no lo deportaron. Ni a su socio, ni al primo, ni al primo. Buche ha deportado. Ni el hermano. Y estoy seguro que los primos hermanos y los socios, si se saca una cuenta, la inmensa mayoría no ha cogido un avión. Aunque no aparece en el historial de Buche, todavía ninguna fuente policial ha podido demostrar esa deportación. Lo que sí, desde el principio se ha dicho que duró 10 años preso por narcotráfico en los Estados Unidos, pero eso hay números que no dan ahí y todavía no ha sido confirmada. Pero el presidente fue demasiado injusto, porque mucha de esa gente se reintegra a la sociedad. Hay datos estadísticos de eso. El 87% de los deportados, de acuerdo con la ONG esa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el 87% de los deportados no son por droga. Imagínese usted. Ni por criminalidad explícita. Es por problema doméstico, por violaciones de tránsito, por fullería, por ejemplo, no pago de las tarjetas de crédito, por un montón de factores. Y además, que este tipo de mafia se instale en la República Dominicana y que tenga un real apogeo, es la única culpa de las autoridades incompetentes que no han encontrado la fórmula para hacerle frente, a pesar de todo lo que mencionó el presidente Danilo Medina hoy, de que se invierte mucho dinero y ellos no dan pie con bola con esta situación. Al contrario, estamos en crisis ahora mismo. Después de la muerte del coronel, aquí se ha sabido de todo, de todo. La real olla de grillos se ha destapado desde hace 10 días. Así es. Yo lo que le preguntaría al presidente es si el gobierno tiene una política de reinserción, por ejemplo. Ahora, José Luis acaba de hacer una sinopsis del Viacrucis que los deportados históricamente han tenido en este país cuando vienen a una sociedad que es completamente diferente a la que ellos vivieron y moldearon su existencia, su vida, incluso adquirieron sus mañas, sus currículum delictivo, etc. Pero no hay una política de reinserción como sí existe en otros países, aunque sea mínima. Una política que atrapa a esta gente, que le facilite la vida en una sociedad que los va a rechazar. Y el otro problema es el problema de la adulteración de los datos en lo que respecta a la reducción de la criminalidad en la República Dominicana, que el presidente sabe que no es así, porque esos datos están adulterados. Incluso los datos que se publican desde la Policía Nacional, por ejemplo, sobre crímenes provenientes de la delincuencia, son datos maquillados como parte de una política mediática para tratar de crear, y era una recurrencia de casi todos los funcionarios, decir que el temor público, que la inseguridad pública era una peicesión, como decía Monchi Fadul. Sin embargo, esa política es una política que la realidad está ahí y esa política por otro lado. En este momento, por ejemplo, en este momento, la gente siente en la sociedad dominicana inseguridad, por un montón de motivos, por un montón de razones. Eso no tiene que ser negado. Y uno espera que el presidente le dé a uno algún tipo de esperanza de que esto se va a resolver, pero él como que tiró la toalla también cuando menciona todo esto, pero no dice que se va a hacer. No le declara la guerra a todo lo ilícito aquí. Está pasivo, como que tiró la toalla. Es lo que yo percibo. Y uno espera que el presidente le diga a uno que se va a hacer a partir de ahora. Es lo que decía Julissa ahorita. Él lo ve como algo normal, como que hay una práctica anterior en la que eso se legitima. Y no es así. En este momento estamos en un pico de la violencia, incluyendo la violencia que proviene del aparato oficial de la policía, que ha matado por lo menos cinco personas en la última semana. Y la violencia que proviene de los sectores criminales. Hubo tres muertos en un barrio popular, ametrallados por grupos criminosos. Que quizás esas ejecuciones son parte de los casos resueltos que señala el presidente. Lo que pasa en la romana, todavía no se ha dicho nada respecto de lo que quemaron en el vehículo en la romana y el que acribillaron a balazo. Y también quemaron lo que ha ocurrido con él. Se dice que todos esos han sido ajustes de cuenta entre las mismas vanas. Pero lo han explicado oficialmente. Porque tienen la tipificación y las características de las muertes que se dan por los problemas entre pandillas o entre cárteles, entre grupos que tienen conflictos por el tema de las frutas de la droga. A propósito de lo del narcotráfico y los ex convictos, vamos a repetir lo que dijo el presidente. Porque lo que él dijo no fue que todos los deportan por droga, sino que no pasa una semana sin que nos llegue un avión lleno de ex convictos. Lo que sí dijo que son es delincuentes. Otro problema es que cada semana se reciben decenas de delincuentes que vienen desde los Estados Unidos. No pasa una semana sin que nos llegue un avión lleno de ex convictos. Pero él muestra debilidad. Porque entonces, ¿por qué no hay programas de reinserción de esos que vienen semanalmente, como él señala? ¿Por qué no se le da seguimiento? Si esos son los delincuentes, ¿por qué no se le da un seguimiento cercano cuando se bajan de ese avión? Si ese es el problema. Es que el presidente está equivocado. Esos aviones no vienen llenos de gente que ha violado leyes en los Estados Unidos, a veces leyes elementales. Es más, yo recuerdo una de las estadísticas, la estaba buscando aquí, pero no la he encontrado, que dio esa asociación a la que tú te referías respecto de las condenas a esos deportados. Y en la mayoría, abrumadora mayoría, no estaban vinculados con clímenes. No, y por Dios, no se puede. Es imposible desde el punto de vista matemático. Miren que ayer hablamos de este tema de las proporciones con el otro caso de la familia, Rosario. No se puede, de manera numérica, comprobar que un grupo del tamaño que se apea de ese avión pueda generar la incidencia de un fenómeno tan abarcador y transversal como es el crimen organizado. Pero si es así, ¿por qué no le montan una vigilancia constante a esa gente y se acabó el problema? Y aún si fuera así, habría que probarlo. En derecho, recuerda que la mala fe se tiene que probar, la buena fe se presume. Bueno, pero es que ponerle una vigilancia a cada persona que llega desde los Estados Unidos también sería un tema, porque nosotros no tenemos... Pero si es el problema. Pero así no. El Estado trabaja. ¿Cómo es que tiene que trabajar el Estado? Teniendo políticas de reinserción. El que no tenga los perfiles criminales no se va a meter en una política de reinserción. Ese va a ser lo que va a ser. Él dijo algo importante. Pero el Estado no tiene respuesta. El gobierno no tiene respuesta. Él dijo algo importante y es que no podemos tener un policía para cada ciudadano con el tema de la violencia entre familias y de las personas que terminan matando o suicidándose y que dejan mujeres sin marido e hijos huérfanos, según lo que él dijo. Oye, yo lo oí y me pareció tan simple. La verdad que yo me pongo a mirar y yo digo, pero esto no puede ser... Un presidente. Porque un presidente no habla así. O sea, a cada ciudadano le vamos a poner un policía para protegerlo. Eso no es. No, no, que no se puede. Pero por supuesto que no. Pero eso no tiene ni que decirlo. ¿Cómo lo va a decir? Es una perogrullada. Son sistemas. Pero es lo que debe dar soluciones. Si él iba a abrir la boca. El presidente de la república casi nunca habla. Él es una persona que muy pocas veces, a pesar de que los periodistas constantemente le cuestionan. Él mide muy bien lo que va a decir. Entonces, si se dejó llevar del momento, yo creo que ahora, la próxima vez que él hable, debe de darnos a nosotros a conocer al pueblo, al país, cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de este momento. Porque definitivamente que estamos en emergencia con respecto a los crímenes, a los delitos en República Dominicana. Entonces, que nos dé la solución, o al menos, de que se va a intentar hacer algo para reducir ese problema. Pero si ellos mismos, el gobierno mismo hizo varios vallantes. No tuvimos barrios seguros. No tuvimos seguridad ciudadana. Patrullaje mixto. Todos los operativos. Todos los operativos del mundo. Él dice que ha bajado la criminalidad. Pero la percepción es distinta, señores. Bueno, lo que pasa es que, como decía José Luis hace un momento, el presidente es el hombre más informado del país y parece que él tiene datos que algunos no tenemos. Y deben de ser datos oficiales, porque él dice que la percepción ha bajado en más de un 15%. No, la criminalidad. La percepción no. La percepción está en el 89%. Pero para ello baja la percepción también. No, no, no. La percepción no tiene nada que ver con ese índice, porque él no lo... Sí, porque para algunos funcionarios no está pasando. Simplemente son casos aislados. Pero, como decía anteriormente, si el presidente maneja las estadísticas, y creo que nosotros la hemos escuchado anteriormente también de otros organismos, de que los homicidios, que fue a lo que él se refirió, ha bajado, ciertamente eso produce un impacto positivo. Y al ligarse con el tema de la inseguridad ciudadana, parecería o se vio, cuando nosotros lo leíamos ahorita, que quizás una cosa tenía que ver con la otra. Y no fue, sino que le hicieron todas las preguntas juntas al presidente. Y él contestó, pues, de esa manera. No, 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 no lo explique. No me defienda, compadre. Que lo que nosotros queremos que baje no necesariamente es el índice de homicidio, porque el del... Narcotráfico. No, del suicidio. Porque el que se suicida lo hace, bueno, por razones que tienen que ser analizadas de forma clínica. Eso no es criminalidad. Eso no es criminalidad, correctamente. Lo que nosotros queremos que baje es la criminalidad, la inseguridad ciudadana, los atracos, el narcotráfico, que cada vez que sentimos que pasamos un día tranquilo, solamente hacemos prender la televisión. Y entonces escuchar nuevas estadísticas que contradicen, al menos en percepción, como dice Andrés, todo lo que nos han dicho durante el día. Pero lo importante es que el presidente ha hablado, dijo algo muy importante, y es que hay personas de cuello blanco en el narcotráfico. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué se está haciendo para combatirlo? ¿Cuál es el plan...? También hay políticos que están involucrados en el narcotráfico. ¿Cuál es el plan con el que se va a combatir eso, más si las autoridades tienen la información? Esa sí es la responsabilidad de un gobernante. Más si tienen la información de quiénes son. Organizar un plan, organizar mecanismos de defensa de lo social, combatir la corrupción, hacer que los funcionarios no se conviertan ellos en modelos de delincuencia, porque cuando en la cúspide está podrida la sociedad, eso se refleja en la base. Eso es lo que está pasando. Eso se refleja en la base. Las sociedades son rituales y actúan en correspondencia con lo que los modelos... ¿Por qué a nosotros nos interesa la vida de las grandes figuras? De los deportistas, de los artistas, de los triunfadores, de los millonarios. ¿Por qué? Porque son modélicas, porque son referencia. Y si tú tienes la cúspide de la sociedad, una pandilla, tú no puedes pedirle a la base de la sociedad que sean angelitos. Esta es una sociedad corrompida. Y no vamos a bromar, porque el modelo que van a copiar los pequeños de ahora son esos que están dedicados al microtráfico en los barrios que los tienen como héroes. Y también el tema de la corrupción. Ese es su paradigma de éxito más cercano. Bueno, mientras tanto vamos a preguntarle a la gente qué opina de todo lo que dijo el presidente al regreso de la pausa. El gobierno de la tarde. Son las 3.41, regresamos al gobierno de la tarde. El COE anuncia un operativo altagraciano, un pacto por la vida 2019, por el fin de semana largo, con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Al celebrarse este próximo lunes, 21 de enero, el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, considerada madre protectora de la República Dominicana, y fecha en que muchos fieles visitan la Basílica de Higüey, el Centro de Operaciones de Emergencia anunció que realizará el operativo altagraciano, un pacto por la vida 2019. El COE comunicó que junto a las 22 instituciones de seguridad que la conforman, iniciará el operativo el próximo domingo 20 a las 8 de la mañana, concluyendo a las 6 de la tarde del día 21 de enero. El COE dijo que la intención de esta actividad es proteger vidas y reducir los incidentes durante la celebración de la festividad religiosa, teniendo como prevenir una única variable, evitar los accidentes de tránsito. Se ha dispuesto para esta tarea 3,341 personas, quienes estarán ubicados en puntos estratégicos, localizados en principales autopistas, avenidas, carreteras y cascos urbanos, ubicados tanto en el trayecto de ida como de regreso hacia la Basílica de Higüey. Ya ustedes saben que además serán distribuidas 37 unidades de ambulancia, un helicóptero, 22 talleres móviles y 7 grúas, dispuestos por el Ministerio de Defensa. Antes de irnos a la pausa, anunciamos que íbamos a hablar con la gente sobre lo que ha dicho el presidente Danilo Medina el día de hoy respecto de la situación del país, el narcotráfico, los deportados, la inseguridad, la criminalidad y cómo la droga ha permeado hasta los cuerpos de seguridad e involucra a figuras de cuello blanco. Nos vamos con la gente. Si usted llama desde su celular es asterisco 101. Desde Santo Domingo es 8097-320-101. Desde el interior sin cargos es 809-200-0101. E internacional sin cargos desde cualquier país es 855-221-0101. La primera llamada. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, la verdad es que el presidente no vive en República Dominicana. Hoy no ve el tesoro de qué hay en este país. La droga por donde quiera, los delincuentes. Todo tiene madre. Ni padre, ni hermano. Adelante. Bueno, el primer delincuente es Danilo Medina. Así que no va a pasar nada. No, pero así no. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa, señor Andrés, José Luis, Manuel Alcántara de este lado. Bueno, mire, las únicas cosas inéditas que dijo el presidente ahí fueron las incongruencias. Pero las cosas verdaderas que él dijo, él las escucha en la Z, porque son cosas que ustedes lo denuncian todos los días. Él se las grabó y las dijo. Después las metidas de patas sí son inéditas de él. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Señora, la verdad es que el presidente Danilo Medina juega con la ignorancia de este país, con la gran ignorancia que tiene este país. Entonces, lo que podemos pensar un poco, sabemos que ha sido una mentira igual que su gobierno completo. Todo es una mentira, todo es una fábula. Y en base a eso que tiene este gobierno. Ah, bueno, pero la gente no tiene eso. Buenas tardes. ¿Y usted qué piensa de lo que dijo el presidente? Sí, buenas tardes. Adelante. Yulisa. Sí. El señor Mateo y el joven. Está tarde. José Luis Mendoza. Es lamentable. Yo le estoy llamando a Estados Unidos y tengo familia allá. Es lamentable tener un presidente que no sabe dirigirse a su país. Él ha llegado ahí porque ha tenido ayuda de las instituciones internacionales para él mantenerse ahí y ayudar a los sardianos a destruir nuestro país. Gracias. Y usted, ¿qué opina? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente? Cuando me digan lo que fue que el presidente dijo, entonces yo opino. ¿Por qué no dijo nada? Que lo dejen trabajar, dijo. Exactamente. Cuando le preguntaron de la reelección. Nuestra pregunta sería entonces si quienes han estado fuñendo, porque es el único término que se me ocurre, con la reelección, entonces no lo están dejando trabajar. Él dijo que la ley establece plazos. Entonces no fuñan al presidente, déjenlo trabajar. Además, y la pregunta que se cae la mata es si hay una constitución en este país o no. Porque hay una constitución que dice que él no puede ir. Adelante, adelante, adelante. Que no lo fuñan con la reelección. Para decirle que todo el que deportan de para allá no es por droga. Y de esos deportados yo conozco mucha gente y un 90% se meten a la ciénaga a trabajar. Todos no son iguales. Eso es así. Así es. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Usted qué opina? Mi querida Yulisa, yo no sé si reírme, llorar o no sé. No, ríese, ríese. Pero hay declaraciones de verdad que lo que dan es risa. Yo le voy a decir al presidente, con todo el respeto que él se merece, que se dé una visita sorpresa por la calle de Arroyo Hondo, que los propios moradores están poniendo letrero en las calles donde indican las zonas de atraco. Eso no tiene madre. De verdad que yo no sé dónde es que tienen un ching de cero los nuestros mandatarios y las autoridades donde dicen que todavía esto está bien. Bueno. ¿Y usted qué opina? Buenas. Lo que pasa es que en nuestro país, cuando lo de arriba incumplen las leyes y las promesas, porque por ejemplo, en 1996, Permítico de Monta dijo que si le entregaban el Estado en seis meses, se resuelven la luz, pasan veinte y pico de años, hacen a Punta Catalina y ya están vendiendo el 50% con un contrato que de un principio tuvo problemas, porque los terrenos, ustedes saben de quién son, porque lo declararon actividad pública y era del Estado. Pero otra cosa, en un país donde hayan tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Ejecutivo manejan a los otros dos. Por ejemplo, la Autovía del Este, a treinta años, a pagar todos los cuerpos del mundo, porque quienes hicieron el estudio de factibilidad, también se buscaron a los de ellos y se lo van a buscar por veinte años más. Bueno, el presidente reiteró este jueves que por el momento no va a hablar sobre si intentará o no buscar la reelección, porque la ley establece la fecha en que los partidos deben presentar candidaturas. Ya yo le dije que hay una ley que establece el tiempo en que los partidos deben presentar candidaturas. Yo ahora lo que quiero es que me dejen trabajar con tranquilidad, que eso es lo que yo hago todos los días. Ya oyeron... Ah, y trabaja con tranquilidad todos los días, el país cayéndose a pedazos y él trabaja con tranquilidad. Bueno, Julissa, el señor presidente lo que tiene que hacer es exigirle más a esos que están encargados de eso. Como hubiese. Hace dos años que yo oí por la celda, que arriba de un desacamento había un laboratorio. Sin embargo, todos los que estaban ahí no se daban cuenta y pasó, y pasó, y pasó, y van, y vienen, y nadie ve nada. Exigirle más a los que están encargados de eso. Gracias. Así es. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Adelante. ¿Aló, bueno? Sí. Yo pienso que también un administrador debe retirarse de la presidencia y trabaja para telemicron. Eso es lo chiste que él sale a decir al aire. Señora, no se repiten al presidente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Aló. Adelante. Sí, buenas tardes. El país, nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando. Lo primero, miren cómo Danilo Medina habla de que iba a hablar en febrero o en marzo, de que si se va a re-legir o no se va a re-legir sin respetar la Constitución. Otro, el caso de la droga. Nosotros lo hagamos a veces lo bobo. ¿Cuánto cobra un general? ¿Cuánto gana un general? Y en general en este país tienen villas, tienen mansiones. ¿Cómo pueden justificar esas propiedades y esas cosas que tienen? Entonces nosotros nos sorprendemos cuando escuchamos que están involucrados en el narcotráfico. Aquí no se siente cuenta. Aquí no hay ley. Aquí no hay nada. En este país lo que hay que irse. Y me disculpan ustedes muchas veces que son líderes, que tienen mucha audiencia y seguidores. Que son culpables de eso, por ejemplo, no están haciendo nada, no le están proponiendo a la gente. Vamos a proponer a la gente, vamos a votar con su lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer un movimiento, pero vamos a hacer algo. Ese no es nuestro papel, mi amigo, ese no es nuestro papel. El papel de nosotros no es decirle por quién usted va a votar. Es un ejercicio ciudadano independiente que además es de carácter privado. Vámonos a una pausa. Eso sí tenemos que hacerlo nosotros. Eso sí es nuestra atribución. Y al regreso vamos a comenzar con los comentarios individuales. El Gobierno de la Tarde En la Junta Central Electoral dice que espera decisiones del Partido Revolucionario Dominicano y del PPC para pronunciarse sobre primarias abiertas en coalición. Eso dijo la Junta Central Electoral cuando el Pleno conoció hoy la propuesta de los partidos Alianza País y Opción Democrática de celebrar primarias abiertas en coalición, una modalidad que no está deslindada en el reglamento de la Ley 33-18 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. La propuesta que de aprobarse requeriría la modificación a la reglamentación vigente fue presentada ante el Pleno de la entidad por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno García, y no fue objetada por ninguno de los delegados de las organizaciones que participaron de esta audiencia pública que había convocado la Junta para las 10 de la mañana. Los partidos Revolucionario Dominicano y Popular Cristiano solicitaron al Pleno un plazo de 15 días para discutir las implicaciones de lo formulado por Alianza País y Opción Democrática con el objetivo de fijar así sus respectivas posturas sobre el particular. Iniciamos los comentarios particulares y el primer turno es de don Andrés C.L. Mateo. Muchísimas gracias. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, produjo un informe respecto de la situación de la desigualdad en el continente hispanoamericano. En ese informe que trabaja sobre la base de lo que se conoce como el índice Gini, que es un método muy conocido, un coeficiente que sirve para medir estadísticamente el nivel de desigualdad que existe entre los habitantes de una región de un país y que normalmente se utiliza en lo referente a la desigualdad en lo que respecta a los ingresos. Aunque este método, que es un método que conocen los estadígrafos y los economistas bastante, se ha usado mucho para medir también la distribución de la desigualdad en ámbitos como la ciencia, la salud, la ingeniería, etc. Este índice Gini trae una noticia que los dominicanos debíamos estudiar. Lo digo porque cuando hay alguna referencia de un organismo mundial, y en este caso continental, respecto de lo que beneficia al gobierno, siempre se hace una propaganda enorme. Pero este es un dato fundamental, sobre todo ahora, y lo voy a demostrar poco a poco. Porque lo que el índice Gini dice respecto del crecimiento de la desigualdad en la sociedad dominicana podría explicarnos mucho de lo que estamos discutiendo respecto de la delincuencia en este país. La república dominicana se situó en el 0.46 de inequidad, de desigualdad, en lo que respecta al resto de los países del mundo. En los últimos tres años, la desigualdad de ingresos se incrementó en la república dominicana. Establece la Cepal. Y tras las bajadas registradas en el índice de Gini, en el 2002, cuando se situaba en 0.50, en el 2014 logró su nivel más bajo en más de una década, al llegar a 0.45. Pero los resultados de 2017, reflejados en el informe, señalan que subió a 0.46. Este organismo regional dice también que las dificultades del país no se concentraron en la reducción de la pobreza, sino en los problemas para permitir un acceso más igualitario a la riqueza nacional. Y es en este sentido que el informe de la Cepal se establece que los pobres, oigan esto, para que ustedes vean, porque hablamos de delincuencia y de criminalidad en este país, y estos son los índices que explican el por qué este es un país que tiene picos de delincuencia muy significativos. Por ejemplo, los más pobres de la República Dominicana, que representan poco menos de un tercio de la población, deben conformarse sólo con el 7% de los ingresos del país, mientras que los más ricos acceden al 30% de la riqueza nacional, es decir, cuatro veces más que la población más excluida. Y este no es un dato aislado. Miren, en nuestro país han circulado informes de organismos internacionales que cuando uno lo lee son como una verdadera biografía de la inequidad. Yo les voy a leer pequeños fragmentos para llegar a las conclusiones de un informe del Banco Mundial, por ejemplo, en el que se establece que del año 2000 al 2011 el Producto Interno Bruto creció en la República Dominicana en casi un 50%. Oigan, del 2000 al 2011 en nuestro país el Producto Interno Bruto creció en casi un 50%. Sin embargo, la gran mayoría de la población no pudo beneficiarse de ese crecimiento. Todavía más, ese estudio enfatiza que en el país hay una pobreza endémica y un inmovilismo social bastante pronunciado. Y que la movilidad económica, con menos del 2% de la población, escalando a un grupo de mayores ingresos durante toda una década comparado con un promedio de un 41% en la región de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que pese al crecimiento de los casi 10 millones de dominicanos, solo un poco más de 170 mil pudieron escalar un peldaño más arriba de su estratificación social, según lo que establece el informe del Banco Mundial. Y el PNUD, que es de las Naciones Unidas, señala aspectos sencillamente desconcertantes sobre el péndulo que va de la pobreza a la depauperación en nuestro país, a pesar de que hemos sido consecuentes respecto de que existe un determinado nivel de desarrollo. Ese informe de desarrollo humano que hoy ratifica la CEPAL, porque el desarrollo no es solo el crecimiento, sino que tiene que ver con el desarrollo humano, es una oratoria fulminante sobre la simulación del progreso que hemos tenido que aguantar durante todos los años de gobierno actual, como política que devela la realidad de las cosas. Nuestro crecimiento es falso, si no es un crecimiento que tiene que ver con el desarrollo humano. Y como vemos en el informe del Banco Mundial y en el del PNUD, las posibilidades de movilidad social que esta riqueza han estado generando no tienen ningún impacto en los ciudadanos. La OTSAN, por ejemplo, mucho antes del informe de la semana antepasada de la CEPAL, señala que la población más pobre en la República Dominicana apenas capta el 4% de los ingresos y en los cuales la mayoría de los que nacen pobres morirán pobres. Y reiteran el dato del Banco Mundial que define toda la década del año 2000 como destancamiento desplegando un hallazgo que es muy importante señalar ahora que la CEPAL nos está proporcionando este informe sobre el aumento de la desigualdad en la sociedad dominicana. Dice OTSFAN, Menos del 2% de la población dominicana del año 2000 al año 2014 escaló a un grupo de mayores ingresos. Menos del 2%. Como ustedes ven, el informe que la CEPAL publicó el otro día, la semana antepasada, es muy explícito respecto de la situación de la inequidad y la desigualdad en la sociedad dominicana. Y no funciona en el aire. Hay una relación estructural entre la delincuencia y la inseguridad con la inequidad que reflejan los datos que la CEPAL está proporcionando. Ese aumento al 0,46 que nos sitúa en el índice Gini, en el famoso índice Gini, es sin duda un caldo de cultivo para que la delincuencia crezca. Estos datos nos dicen que la juventud dominicana no tiene destino y que no vale la pena el esfuerzo del gobierno por transmutar con propaganda esa realidad, sustituirla o intentar sustituirla a partir de la promoción cuando la dura realidad que ese dato que la CEPAL da refleja la marginación y la pobreza en la que los dominicanos viven y se desenvuelven. Hay un vínculo indisoluble entre el nivel de inequidad y la delincuencia. Y esto tienen que entenderlo en este país no sólo el gobierno, no sólo el gobierno, sino también los poderes fácticos, puesto que la violencia social que vive el país es consecuencia de esa desigualdad socioeconómica, la que incluye la impunidad, la que incluye el modelo aberrante que representa la corrupción legitimada por la impunidad y la que incluye también ese marco de acción política en el que la concepción patrimonial del Estado predomina, en el que hay un actor político que se cree dueño de la riqueza social. Los poderes fácticos, los industriales, la iglesia, todos los poderes fácticos de la nación y los poderes formales, el gobierno, debían leer bien este informe de la CEPAL porque advierten con toda claridad que el modelo económico no genera empleo, que el modelo económico que vive la República Dominicana se sostiene sobre la precariedad del trabajo informal y que la mayoría, el 90, el 98% de los jóvenes en los barrios no tienen ningún destino por más que le quieran pintar pajaritos en el aire con propaganda, con anuncios cantados y con toda una serie de estrategias mediáticas que intentan desdibujar la realidad que la CEPAL describe. Ha habido casi 50 años de desarrollo en la sociedad dominicana. Ha habido casi 50 años de crecimiento en la sociedad dominicana. sin desarrollo sin desarrollo, pero mucho menos sin desarrollo de lo que hoy se llama desarrollo humano, sin posibilidades reales para que la gente tenga realización social adecuada, satisfactores, suficiente como para sentir que vivimos en una sociedad justa y vivible para todos. El Gobierno de la Tarde A las 4 y 11 en la Z101, Robinson Cano no jugará en la serie final que arranca esta noche en San Pedro de Macorís, anunció el gerente general de las Estrellas Orientales. El directivo ha dicho que el dueño de los Mets de Nueva York, Fred Wilpon, condicionó la participación del intermedista al pago de una póliza de seguro que va fuera del alcance del Club Verde. Estamos hablando de 110 millones de dólares. No, no, no. Según Calac, 110, para Cano jugar con las estrellas tendrían que asegurarlo. Ah, por 120 mil dólares. Por, exacto, 118 millones que tiene pendiente cobrar en el infielder en lo que resta de su contrato. Firmado en 2013 por 10 años y 240 millones y la prima alcanzaría entonces a los 3 millones de dólares. Dice el gerente de las Estrellas Orientales que Cano hizo todo lo humanamente posible para jugar pero lamentablemente su equipo no quiere que juegue por eso pusieron esas condiciones imposibles. Y hablando de pelota hoy desde las 5 de la mañana hacía fila la gente en San Pedro de Macoriza fuera del estadio para poder comprar las taquillas. El juego de hoy aparentemente estará a casa llena. Bueno, informo a la población que tengo trompa y que mi simpatía voy a ver el juego con César Mella Medicado No, César Mella porque es Estrellita Además, además Pero cualquier Estrellita le da hasta socio de lo Pero mire si gana se atreve a perder el juicio el doctor Y el otro es Héctor Guerrero Heredia que también es un estrellita furibundo Pero va a estar en manos de dos profesionales Pero mire ¿Qué va a pasar con la serie del Caribe José Luis? Porque las condiciones que hay ahora mismo de seguridad en Venezuela no son las más propicias para que se juegue allá Mira, hasta donde sé incluso me tocó ver un video de un operativo de seguridad vamos a decir previo preventivo que se está haciendo en Barquisimeto que es el lugar donde se va a hacer la serie del Caribe Mira, te diré algo que quizás no suena muy agradable pero creo que es real A veces las sociedades muy militarizadas no tienen problemas con eso El problema yo no creo que surja a partir de un tema ni de delincuencia común ni de nada Esta serie del Caribe va a estar patrocinada ¿Cuándo comienza? El día primero de febrero Las actividades y el día dos creo los partidos Esta serie está patrocinada por PDVSA que como todo el mundo sabe la empresa estatal más grande bueno, ahora mismo es la única empresa que está generando divisas en Venezuela y yo creo que existe un interés especial por parte del gobierno venezolano en medio de todo este cuestionamiento internacional en medio de toda esta situación de condenas de desconocimiento desde el punto de vista diplomático a su gobierno le interesa que un evento como ese quede muy bien Yo pienso igual que pasó con el premundial del 2013 de baloncesto donde estuve presente que va a haber un esfuerzo extra en materia de resguardar las delegaciones en materia de mantener un entorno por lo menos alrededor del evento que puede distanciarse de la realidad del resto del país probablemente y ya yo vi el general que va a estar a cargo de ese tema de la seguridad tú verás un esfuerzo muy grande para evitar que cualquier cosa se salga de la mano pero hay limitaciones económicas para asistir a los partidos lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir es un gobierno de subsidios y va a subsidiar sin dudas la asistencia además hay un asunto cuando los países están en situaciones económicas tan difíciles el deporte se convierte y eso a veces es bueno a veces es malo a veces es malo por lo alienante que es pero es bueno también porque permite un desahogo al espíritu de los pueblos si hay países que están atravesando problemas de ese tipo son los países donde generalmente los deportes son más apoyados la gente no encuentra otra salida a la gravísima situación del día a día que ir y sentarse a ver un juego de fútbol de baloncesto de pelota los estadios venezuelos este año estuvieron repletos bueno son el escape de la gente a la situación bueno José Luis tú eres un león con pluma pero te voy a preguntar ¿cuáles son las perspectivas de los que comienzan esta noche? favoritas estrellas orientales el índice de favoritismo yo creo que varía de analista a analista hay quienes le dan un altísimo favoritismo hay quienes somos un poquito más precavidos y quizás entendemos una situación un poquito más más estable pero ¿por qué? porque hay favoritismo por lo siguiente primero ahí hay un voto de solidaridad no 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 estoy analizando solamente el tema béisbolístico primero las estrellas llegaron en una forma extraordinaria a la final clasificando incluso por adelantado dejándole el problema de clasificar a otros producto de tener jugadores del talento de un Fernando Tatis hijo que es el pelotero más talentoso de este torneo sin dudas de un Junior Lake que ha sido durante años el pelotero más completo la pelota invernal dominicana está ahí y de tener el resto del conjunto actores de reparto que cada quien hace y cumple con su rol el equipo ha tenido la fortuna además de tener un picheo bueno de tener un buen picheo que se ha debilitado muy poco para colmo no entra Canó pero entra Miguel Ángel Sanó que es una estrella de grandes ligas y va a jugar y va a estar en la final es decir el equipo no solamente es que se ha debilitado menos que los otros es que incluso se fortaleció y ha mantenido las piezas que le llevaron ahí los toros gran equipo gran conjunto llega a la final mantiene obviamente grandes piezas como Jordan y Valdez Pín y un picheo y un corrido de bases que ha sido lo que le ha llevado hasta aquí pero se ha debilitado no va a contar por ejemplo con Hunter Pence que fue su refuerzo más importante de todos contra todos otras piezas parecen que van a detener su accionar y si hay una debilidad clara es el tema de las lesiones señores a los toros se les ha lesionado demasiada gente han tenido demasiados problemas de salud se marcha ahora a Oscar Hernández que ya terminó su último partido en el juego de desempate aunque él no le fue del todo bien pero señores es un jardinero central titular en grandes ligas en Toronto que en cualquier momento ese nivel podía expresarse en la serie final yo creo que por situaciones como estas como se ha debilitado tal vez el conjunto de los toros y como las estrellas han logrado con un gran esfuerzo y felicitamos obviamente a ambas herencias pero en el caso de José Mayen Calac ha logrado mantener las virtudes que llevaron este equipo hasta ahí yo creo que las estrellas salen como favoritas el favoritismo es un tema netamente de proyección eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el terreno es béisbol pero de todos modos si tenemos que vamos a decir marcar algún equipo por probabilidades nos vamos a inclinar a las estrellas orientales ligeramente ya cuando se cante play ball y el primer partido de la serie comience a significarse pues ya ahí serán otras cosas las que van a determinar los resultados mientras tanto en San Pedro solo se habla de pelota hoy la gente no quiere trabajar me dicen escriben por Whatsapp que ahí nadie está en trabajo me encantaría saben que me gustaría mucho Andrés que lo hablamos hace unos meses hicimos un programa una vez que sin planificarlo se convirtió en un reclamo a viva voz el tema de San Pedro sea cual sea de los dos equipos del este que ganara y vamos a suponer por un momento que fueran las estrellas que lograran ganar el campeonato y esto con mucho respeto a los toros que igual también se lo merecen que a la romana los eventos deportivos a veces tienen la particularidad de alimentar la autoestima de los pueblos cuando la posguerra ocurrió la segunda guerra mundial termina en el 45 el primer mundial de fútbol que se celebra después de eso en el 50 Alemania federal no se le permitió jugar como una especie de castigo por los crímenes de guerra alemana no tenía nada que ver pero se hizo en el mundial del 54 Alemania si pudo jugarse la clasificación y lograrla y ese mundial que se jugó en Suiza muy cerca obviamente la frontera sur alemana los alemanes llevaron un tremendo equipo lleno de grandes jugadores talentosos y el hecho de ganar esa copa del mundo y ganársela a los favoritos húngaros no era favorito alemán era favorito hungría le insufló un optimismo a ese pueblo alemán de la Alemania federal de posguerra que había logrado superar muchas vicisitudes y se dice se habla mucho incluso hay libros de psicología del estudio del comportamiento de las masas que hablan de como el milagro económico alemán con Konrad Adenauer y su ministro de economía Ludwig Erhard como guarda una relación si se quiere desde el punto de vista anímico haber logrado nueva vez no solamente haber ganado algo tan importante para ellos como un mundial de fútbol sino haber puesto otra vez el nombre de Alemania en esa época 1954 en la palestra mundial pero no ya por las cámaras de gas no ya por los clases de guerra no ya por haber invadido países sino por un logro en paz y lo que ocurrió en África del Sur por ejemplo con el mundial de rugby y ahí está la película claro y la estrategia de Mandela escrita porque además es muy importante en la biografía de Mandela la grande que es uno de los textos mejor escritos que yo he visto en materia biográfica de políticos vivos activos se narra como él diseñó la estrategia para la confrontación deportiva como un elemento de integración racial porque no había que olvidar en qué situación estuvo viviendo Sudáfrica con el apartheid es decir el apartheid no era cualquier cosa no 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 era una realidad era una legislación dura deshumanizante totalmente que separó las razas ha sido uno de los peores experimentos sociales que yo creo que el mundo ha conocido en época moderna y cómo el deporte sirvió de cohesión para cohesionar una sociedad fragmentada por la práctica del apartheid la película ¿cómo es la película? Invictus la película Invictus es una verdadera demostración de que fue un uso inteligente pero profundamente inteligente de Mandela usar la pasión deportiva para unificar el país yo creo que San Pedro y la región este en general porque la romana aunque es un municipio más joven es un municipio hoy por hoy que vive ha sido un municipio muy próspero yo creo que también obedece a una construcción sociológica muy interesante la romana surge alrededor de aquella famosa balanza balanza romana por eso se llama así donde pesaban los balones de caña y surge también en medio de una transformación económica como fue la Puerto Rico Sugar Company luego Golf & Western y luego ahora Central Romana que ha tenido una influencia directa en cómo ha administrado las riquezas desde la parte privada la romana es un caso muy específico de desarrollo de nuestro país quizá uno de los pocos pueblos pienso también y pienso en Max Weber don Andrés en la sociología relacionada hasta el tema religioso fue el primer pueblo de este país junto a Samana donde había mayoría protestante claro y eso tiene un sentido porque la inmigración que facilitaba la tecnología del proceso de producción agroindustrial que es la caña era proveniente de la sigla y de la sigla en el caso de San Pedro es un caso muy especial triste incluso porque demuestra a veces lo fallido de los procesos de desarrollo autóctonos es decir si San Pedro llegó a ser lo que fue ¿por qué tuvo que dejar de ser? ¿por qué tuvo que dejar de llevar la vanguardia como puerto como pueblo como sector industrial? ¿por qué ese abandono? bueno ese abandono se da dentro de un descuido sobre todo desde la parte pública de los factores que hicieron de esa comunidad una de las más prósperas y la falta sobre todo de visión de futuro para ir buscando las transformaciones San Pedro hace mucho por el tamaño del municipio debió haber tenido un dibujo urbano distinto con avenidas más anchas con calles más anchas y por lo que significó hay que ver la radio llegó por ahí señores la radio el comercio por ahí las migraciones que transformaron las migraciones las grandes migraciones que transformaron lo que llamó el capitalismo tardío en nuestro país llegó por San Pedro los árabes los italianos eso era por ahí creo que el primer vehículo también la danza de los millones es la cosa no olvidemos la famosa danza de los millones del 22 que fue quizá el desborde del proceso productivo agroindustrial e industrial digamos de mayor nivel que tuvo el país yo pienso que esta serie de la caña insisto ayer me alegraba mucho en el término deportivo pero también pienso en lo socioeconómico ojalá esto pueda relanzar más en San Pedro pienso que tal vez la romana que sigue siendo una comunidad de ciertos niveles de prosperidad pero sobre todo en esa región del este que hereda décadas más de un siglo de tradición de trabajo duro donde incluso esa influencia si se quiere en lo cultural se desparrama por el resto del país y bueno que el béisbol sea simplemente una vitrina más donde hasta donde llegaron las águilas las últimas tres temporadas anteriores ah bueno los dos años antes a este llegaron a la final a la final y ganaron las estrellas tenían justo 51 años no tienen tienen 51 años sin ganar pero estuvieron en la temporada 2013 2014 en la final han jugado bastante bien pero comienzan bien pero se caían temporada 2014 2015 estuvieron en la final frente a los gigantes la final que ganaron y que perdieron perdón frente a los gigantes o sea que de todos esos 50 años esta es la temporada donde llegan más lejos han llegado a la final después de ahí muchas veces pero yo diría que con condición de favoritismo quizás unas dos o tres veces ha ocurrido en que han llegado en condiciones de que muchos pensamos bueno las estrellas tienen un mejor equipo por ejemplo el equipo 99-2000 que perdió de las águilas en siete partidos el equipo 2001-2002 que se quedó fuera por un medio partido en el todos contra todos hubo un equipo en los años 70 temporada 74-75 que tenía a James Rock y Richard un lanzador afroamericano 6-8 estatura ganó triple corona ese año y jugaron la final con las águilas y perdieron en un noveno juego varias de las críticas eran de que no era por jugadores que las estrellas perdían porque tienen buenos grávidos de todo yo ya ni sé cuando la gente pregunta que por qué por eso decían que tenía un Fuku bueno y el manager Mayen Cala que está desde cuándo ese es un jovencito gerente general y el hijo del licenciado José Mayen de Jochi Mayen que por cierto insisto es un muchacho que trabaja en la empresa de su padre en materia de los laboratorios y ha dejado dejó su trabajo seglar para dedicarse en cuerpo y alma el año entero ¿cuánto tiempo tiene él siendo el manager? 12 años 12 años ah claro antes de eso antes de ser gerente general ya él estaba trabajando en la estructura aprendiendo estuvo ahí junto a gerentes como Serra José Serra como Edith Toledo o sea él estuvo aprendiendo y cuando ya se sintió preparado con la posición nada más tiene 2 años 2 años y lo ha hecho muy bien pero del otro lado hay un gerente también joven bueno Raymond Abreu que fue gerente jovencito los toros han llegado a la final casi toda la temporada han estado mencionan las estrellas porque para las estrellas es inclusive una inspiración haber llegado a la final y no solamente para el equipo eso le va a levantar la moral a San Pedro los toros estuvieron ganando el campeonato 2010-2011 que fue el más reciente que ganaron de los dos que han logrado ganaron también el 94-95 y el 2010-2011 se lo ganaron curiosamente las estrellas que fue la primera final de la caña hace ya unas 7 temporadas lo bonito de esto es también Greg Bicierro diciendo que esta final si o si va a arrojar un quinto campeón distinto en 5 años demostrando los niveles de equilibrio hay mucho entusiasmo hay fiesta en el este mucha hay los amigos que tenemos ya un convite nos vemos si las estrellas ganan ahí mismo donde venden los pateles en hoja donde amable en el frente al parque el gobierno de la tarde las 4 y 29 en el gobierno de la tarde en esta Z101 el presidente Nicolás Maduro asegura que fue al futuro y que vio que todo va a salir bien para Venezuela ya él oyó un pajarito ya supo que hay millones y millones y ahora fue al futuro lo del presidente ¿qué pensaría H.G. Wells de esto? lo de Maduro no tiene precedentes sigue con las frases célebres en esta ocasión él invitó a los venezolanos mientras daba un discurso el día de hoy a no preocuparse por los que quieren dañar ese país ya que él fue al futuro y vio que todo va a salir bien yo tuve que buscarlo para escucharlo de su propia voz porque yo pensaba que era un relajo inclusive pensé que era un montaje o un chiste pero no fue así el presidente se ve clarito cuando dice tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura no podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana tengan la seguridad se los digo con certeza que ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien madre mía así anda Venezuela señores nada puede cambiar mientras todo siga siendo de la misma forma continuamos con los comentarios es momento del desroso encarnación gracias bueno yo quiero hablar del incumplimiento de leyes porque a uno le irrita más cuando los hacedores de leyes son quienes incumplen con lo establecido y se hacen de la vista gorda es una especie como de relajo lo que se ha armado en República Dominicana con el cumplimiento de las leyes muchas de las cuales ellos conocen y propugnaron para que se promulguen y posteriormente no les conviene y hacen lo que quieran y nadie le pide que rinda cuentas quiero hablar del Senado de la República el Senado de la República está violando la ley de libre acceso a la información con respecto a la publicación de datos primordiales que están establecidos en la ley y que ellos a pesar de tener un portal que se le exige que datos como los que le voy a mencionar posteriormente estén al acceso de toda la población que no necesariamente tengan que pedirlo con todos los protocolos y los plazos establecidos por la ley de libre acceso a la información ellos están incumpliendo la Cámara Alta no está transparentando los fondos que utiliza en su ejecución presupuestaria desde el 2017 reciben miles de millones de pesos anualmente sin embargo no sabemos qué ha pasado con esa ejecución presupuestaria desde el 2017 el tema de las compras y contrataciones también es un secreto bien guardado desde ese mismo año desde el 2017 la nómina no se publica desde octubre del año pasado o sea que ahí eso se está manejando como si fuese una empresa privada parece que son fondos particulares los que se están utilizando y no públicos para el funcionamiento de la Cámara Alta no entiendo por qué en esa institución donde hay una nómina bastante cargada con empleados que pudieran bien realizar su trabajo facilitando publicando este tipo de información y yo quiero hacer la comparación con la Cámara de Diputados que actúa muy distinto a como lo hace la Cámara Alta ustedes ven que constantemente uno puede mencionar del despilfarro que ocurre en la Cámara Baja y la Cámara de Diputados porque uno tiene acceso a la información ellos sí publican y uno puede vulgar escudriñar y encontrar esos datos que a veces espantan a uno porque se utilizan muy pero con mucha frecuencia los fondos públicos como una piñata pero no podemos hacer lo mismo con la Cámara Alta porque ellos están inmunes a la aplicación de la ley a pesar de que cuentan con un departamento de libre acceso a la información con ocho empleados hay un empleado de esos que gana 104 mil pesos estamos pagando 263 mil pesos a esos empleados de libre acceso a la información a esos ocho empleados y no tenemos información del presupuesto ni de las compras y contrataciones desde el 2007 en la página oficial del Senado de la República pero tampoco conocemos si hay empleados nuevos si hay viejos si ha incrementado la nómina desde octubre del año pasado no obstante eso ahí hay empleados en una unidad de prensa que bien pudieran también fungir como la especie de filtros para publicar esa información que la ley establece y ya tenemos precedentes recientes aquí en República Dominicana vimos el año pasado como el 86% de las instituciones públicas no utilizaba su portal para transparentar pero duele mucho cuando viene de esa parte de quienes aprueban las leyes ellos cuentan con una unidad de prensa con 31 empleados ahí el que menos gana gana 27 mil pesos hablamos de un chofer y un mensajero ya imagínense como andan los salarios por ahí y hay 11 periodistas ahí en ese departamento pero en otros departamentos también cuentan con varios periodistas pero no hay quien haga el trabajo tienen una unidad de reproducción una unidad de estudio de televisión con 19 empleados más entonces uno dice pero como esa gente puede justificar ese salario que devenga si no está el trabajo hecho el tema de transparencia en la cámara alta se ha convertido en una debilidad de alto nivel que debe ser revisada nosotros tenemos el derecho y ustedes la obligación de transparentar cada centavo que utilizan de los bolsillos públicos entonces no sé cuál sería la justificación si tienen empleados por demás para realizar este trabajo y que no sepamos que no tengamos detalles de quienes obtuvieron las compras y contrataciones en el Senado desde el 2017 cuando ya estamos en el 2019 que no sepamos cómo ellos han ejecutado los jugosos presupuestos que han recibido desde el 2017 es una falta grave y no solo son culpables ellos y los empleados que se suponen deben cumplir con una función en el caso de las compras y contrataciones se supone que hay una dirección general de contrataciones públicas ¿dónde está? ¿dónde están los veedores? los que deben exigir esa transparencia están de vacaciones permanente eso se llama robo porque hay departamentos específicos para trabajar con el tema de la transparencia y poner una información que la ley establece debe ser pública eso es robo si usted va y cobra mensualmente un salario y no cumple con su deber eso es una estafa al Estado y no solamente se está cometiendo desde el Senado sino todas las instituciones veedoras las que tienen que regular las que tienen que sancionar cuando una institución pública no cumpla con lo establecido en la ley y todo el mundo se hace de la vista gorda a veces uno dice cuando tú tienes miedo de que se conozca algo miren antes de salir muchos reportajes al aire uno podía ver cómo se publicaban datos que uno podía poder convalidar si realmente se estaba haciendo mal uso o no de los fondos del Estado pero ahora han cohibido a uno porque tienen el temor de ser regulados pero esto recordamos no es una cosa de que me parece la ley lo establece y dice mucho de una institución que tenga departamentos que tengan la obligación de cumplir con un trabajo en el portal y que a pesar de tener salarios jugosos no cumplan con este pero ahí está todo manga por hombro porque los superiores tampoco exigen o no quieren exigir o no le conviene exigir es una cultura que hay en este país de no querer transparentar el Senado debe poner el ejemplo todas las instituciones públicas deben poner el ejemplo el año pasado vimos como de 22 ministerios que hay solo el 13% cumplió con la base de rendir cuentas que debe ser la columna vertebral de cualquier funcionario y de cualquier institución que se respete ¿por qué ocultar datos si se hace buen uso de estos? yo siempre me pregunto y nunca encuentro respuesta de por qué los funcionarios tienen una especie de enemistad en este país con la transparencia el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde las Z101 son las 4 y 42 hoy en el informe mundial 2019 de Human Rights Watch divulgado hoy justamente se afirma que de más de 6.000 personas de ascendencia haitiana bajo investigación la agencia de refugiados de la ONU ACNUR ha verificado la nacionalidad dominicana legítima de más de 2.800 personas que se encuentran en Haití el informe hace una referencia crítica a las consecuencias de las políticas migratorias dominicanas y al plan nacional de regularización de extranjeros impulsado por el gobierno al menos 250.000 dominicanos de ascendencia haitiana inmigrantes haitianos que trabajan en la república dominicana volvieron a ingresar a Haití entre junio 2015 y marzo 2018 luego de que las autoridades dominicanas iniciaran las deportaciones de acuerdo con un polémico plan para la regularización de extranjeros en república dominicana muchas deportaciones no cumplieron con los estándares internacionales y muchas personas han sido arrastradas a deportaciones sumarias arbitrarias sin ningún motivo sin ningún tipo de audiencia esto es lo que dice el informe de la organización no gubernamental que asegura además que los deportados o de los deportados muchas personas abandonaron la república dominicana bajo presión o amenaza y continúa diciendo el informe solo durante los primeros seis meses de 2018 casi 70 mil haitianos fueron devueltos a su país después de ser renovado tres veces el plan para la regularización de extranjeros finalizó en agosto del 2018 dejando a más de 200 mil haitianos que permanecen en la república dominicana sin documentos válidos a un riesgo continuo de deportación madre mía esta es la vigésimo novena edición del informe mundial de human right watch de 674 páginas y analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países la república dominicana de manera particular la quema quemada con toda la información que es solamente un párrafo la que les estoy leyendo pero ustedes pueden buscarla en la página oficial del observatorio de la ONU o en la página de la ACNUR que se encuentra colgada también que es la agencia de refugiados para la organización de las naciones unidas que certifica o dice según ellos que hay 2.800 haitianos que no son haitianos sino dominicanos que fueron sacados de este país y que se mantienen allá sin ser haitianos y sin ningún tipo de documentos este parece que va a ser el tema de nunca acabar y que todo lo que se ha dicho a nivel internacional de república dominicana y lo que siguen produciendo estas ONGs internacionales en sus documentos oficiales no va a parar y no va a ser distinto de todo lo que se ha dicho bueno más tarde empezarán las reacciones yo no sé qué va a decir el ministerio de interior y policía qué va a decir la dirección general de migración qué irá a decir el ministerio de relaciones exteriores pero lo que dice el informe al menos en un resumen yo se los he acabado de leer y alguna reacción va a dar o va a tener el gobierno dominicano aunque esto no es una noticia nueva desde el año 2015 la CNUR ha venido poniendo a república dominicana en sus informes anuales diciendo de una manera repetitiva que aquí se le violaron derechos a ciudadanos que eran de origen dominicano pero que eran de padres haitianos y que aquí se dejaron en una especie de condición de apatridia porque siendo república dominicana lo único que ellos conocían fueron sacados de aquí bajo amenaza inclusive y devueltos a Haití o llevados a Haití un lugar a donde ellos no conocían a nadie y después de que lo habían hecho tres veces ahora en el informe dos mil diecinueve esta es la cuarta vuelven y lo ponen bueno yo quería hacer referencia a dos hechos noticiosos que han pasado de alguna manera inadvertido pero que hay que hablar sobre ello y es sobre la explosión de la caldera la recicladora de aceite en Villahogando en Santo Domingo Este que ya va por cuatro muertos así como quien no quiere las cosas va por cuatro muertos no se trata de poliplas no hay en medio dos jorocones discutiendo sobre la seguridad de sus bienes no hay de por medio en cierto sentido un estallido social que advierta de la peligrosidad de una empresa que trabaja con material inflamable en el seno de una comunidad no hay nada de eso ha pasado en silencio pero va por cuatro muertos que tiene una significación social importante no solo porque es parte de lo que llamamos la seguridad pública porque uno se pone a preguntar ¿cómo es posible que este tipo de empresa funcione a la intemperie porque ahí no había estructura que amparara los tanques ni la labor de reciclaje ahí no había nada que pueda significar la presencia de una industria había una especie de actividad clandestina alrededor de un poblado y ni las autoridades ni el ayuntamiento ni nadie dice nadie miren ni siquiera los reportes de la de la área de hospital que ha atendido a los afectados nombra a las personas ustedes saben cómo señalaron la nota de prensa del hospital al cuarto muerto un masculino de 48 años sin dar mayores datos que sufrió un trauma craneoencefálico abierto y penetrante del abdomen y quemaduras en el 95% del cuerpo ese es el dato que dan pero nadie sabe quién es el dueño de la fábrica yo tengo alguna información de que hay una figura un un oficial de alto nivel vinculado a esa a esa empresa que funciona libre porque quiero decir lo que estoy diciendo para que las autoridades del país y las autoridades edilicias y quienes tienen poder de regulación de decisión de represión por esa zona actúen porque eso está al aire libre esa actividad de reciclaje está al aire libre y fue denunciada más de cuatro veces por los habitantes de la zona de Villahogando en Santo Domingo Oeste pero como quien no quiere la cosa ha pasado este acontecimiento trágico con cuatro muertos ya y no hay ninguna acción social destinada ni esclarecer quiénes son los propietarios de la actividad que se realizaba allí ni tampoco qué tipo digamos de seguridad de reciprocidad de auxilio le van a dar a los habitantes de esa zona el otro elemento que quiero hablar es el juicio de Celea de Andrea Celea que fue pospuesto para creo que para dentro de un par de semanas 21 para el 21 exacto un par de semanas y lo digo porque por primera vez el señor Gabriel Villanueva fue llevado a los tribunales y es muy bueno que las feministas que la sociedad en sentido general no pierdan de vista este caso que lo que le den seguimiento la sociedad no puede ser tan no puede vivir bajo un manto de la indefensión absoluta estamos frente a la indefensión plena el poder en este país puede hacer lo que le da la gana y obviamente uno presiente que en este caso podría el poder terminar por desdibujar los hechos y que no se cumpla con con la justicia que en este caso tendría muchísima razón de ser dada la biografía del personaje de ser aplicada con rigurosidad yo le voy a agregar a esa excelente introducción que hace el doctor Andrés L. Mateo yo diría que todo el que se sienta un poquito humanista más allá del género y todo esta es una muerte una muerte que pudo ser prevenida no lo fue esta es una muerte que ocurre no por un lance de un día entre dos jóvenes que son parejas sino que en un sinnúmero de situaciones anteriores se han dado todos los síntomas necesarios para preocuparse por la integridad de esa joven y muchos elementos que no vienen ahora al caso no contribuyeron a eso por eso yo siempre recuerdo que una vez que estuvimos acá en el aire como yo criticaba el entorno y voy a seguir haciéndolo alrededor sobre todo de esas fatalidades que terminan ocurriendo pero dando 20 y 25 avances de cómo va a terminar la película y todo el mundo lo sabe luego está el tema que me ha preocupado mucho de las complicidades si no era ella iba a ser otra porque ese joven le hacía lo mismo a todas las novedades que tenía pero en este caso era ella era ella y lamentablemente con ella se repitió mucho y me preocupa mucho en el tratamiento de muchos medios del caso algunos indicios que alguien podría decir que hoy quizás estoy de necio pero que me llama mucho la atención llamarle no yo creo que la necedad a veces es una virtud en este oficio llamarle muchas veces como he visto la dominico rumana expone como un puente miren a la edad que esa joven vino aquí otras personas han venido a vivir al país si para nosotros son dominicanas yo pienso que a veces hasta la terminología que utilizamos pretende poner una distancia a un puente bueno ella no es nuestra no es de nosotros no es como nosotros no es de aquí sí fue una joven formada criada en la república dominicana como otros atletas ingenieros profesionales gente que está en los medios de comunicación que tiene un apellido menos común que otros pero igual es un ser humano y sobre todo en ese esquema de ese tratamiento con pinzas luego un periódico que creo que después pidió disculpas o creo que trató de endosar el error colocó una vez en una oportunidad las imágenes relacionadas a crímenes horrendos del año pasado y en todos colocaba los del autor los del autor presunto autor el imputado en el de ella pusieron la foto de ella no me diga o sea en google no había fotos del muchacho entonces en un caso que desde el inicio mucha gente ha llamado a la atención con razón por el contubernio la cercanía de una de las partes y esencialmente la parte que está alrededor del presunto el implicado matador o la persona de la que se sospecha tuvo una intervención directa en una muerte de la que muchos no hemos creído no nos hemos convencido de que fue un suicidio sobre todo conociendo el historial previo y donde fotografías notas de voz comentarios de personas que fueron testigos de diversas situaciones reconocen lo horrenda de esa situación entonces ese es un caso al que yo no le voy a adictar a nadie lo que sus emociones le indiquen yo no puedo insuflarle a nadie de manera artificial la indignación pero sería importante que pusiéramos nuestros ojos sobre casos como esos que a lo mejor no están provocando lo de otros y fíjate que no me gusta mucho tampoco el indignómetro para decir que aquel o aquel o tal situación pero es un caso que también desnuda muchas cosas sobre el tema de la impunidad que tan impune puede quedar alguien cometiendo un hecho igual de horrible dependiendo quien sea miren yo quiero referirme a lo que está ocurriendo ahora en las redes sociales con respecto a la DGC están acabando a la DGC en las redes sociales porque ellos han publicado un anuncio para aquellos jóvenes que quieran pertenecer a esa institución y entre los requisitos ellos están solicitando que tengan excelente salud bucal que no tengan caries que no se limpien las cejas ni piercing ni tatuajes lo de los piercing y los tatuajes entre los requisitos o sea si usted se limpia las cejas y quiere ser parte de la DGC déjese la crecer pero lo de la salud bucal está bien que no tenga caries y que tiene que ver eso y cuánto policía hay de lo que ya están en la institución lleno de caries porque no tienen dinero para ir a un dentista exijámosle que la policía le dé la condición pero que tiene de malo que le pongan eso que no se limpia la ceja eso sí eso no tiene que ver con el desenvolvimiento lo de las cejas y los piercing y los vainas pero lo de las caries tú no lo puedes poner en una condición no por dios eso es discriminación señores eso es discriminación pero en otro trabajo pero tampoco seamos hipócritas hay trabajos donde la imagen es importante y yo pienso que es eso pero y a donde yo no he ido a un lugar que me digan abre la boca a ver si tú tienes caries pero tú no las tienes y trabajas yo no sé eso puede salir yo tengo un año que no voy al odontólogo puedo tener caries para mí eso tiene una explicación todo el que trabaja con personas todo el que conversa con personas y da algún sentido un servicio al cliente tiene que tener pero hay muchachas hay muchachas y muchachos que se sacan la ceja y eso no tiene que ver con la ceja no tiene sentido lo de la ceja no tiene sentido yo te voy a poner un ejemplo yo te voy a poner un ejemplo mío y voy a poner el ejemplo conmigo para que nadie se sienta ofendido ok pero tú te la limpias José Luis como que no por dios me voy a limpiar yo ceja a partir de mi tío yo soy un hombre casado yo no tengo mercado te pensionaste o sea que el que se casa se muere el marido del mes atención Elizabeth premia a mí me han ofrecido trabajos en situaciones de medios que me han dicho mira tú tienes que ponerte a rebajar yo digo no tú me contratas como estoy o no me contrates se acabó pero yo tengo que aceptar mi condición yo estoy gordo señores pero el servicio de un odontólogo el servicio de un odontólogo es de los más caros que hay en el país vamos como usted me explica o lo dejo en los hospitales públicos también que dan ese servicio hay muchos hospitales no cari hay que abrir la boca señores que pillense bien vámonos el gobierno de la tarde el gobierno no cariño no cariño Gracias.